En Élite contamos con nuevos equipos de ayudas diagnósticas para mejorar aún más la calidad del servicio. El rayos X portátil nos permite tomar radiografías más fácil y rápido teniendo una imagen inmediata para establecer el diagnóstico y presentar al paciente el tratamiento requerido. Además, en tu cita de valoración tendrás la oportunidad de observar a través de una cámara intraoral todo el panorama de tu cavidad oral, de una forma inmediata en una pantalla. Estamos ubicados en el Barrio Jesús, a media cuadra del Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Contáctanos a los teléfonos 322-590-5695 o al 853-1726. Élite odontología especializada Hasta hoy se realizó en el occidente antioqueño el primer festival de aves en la subregión. Con conferencias, charlas académicas y pajareadas por varias rutas de la subregión se cumplió en Santa Fe de Antioquia el primer festival de aves del occidente antioqueño. Es una estrategia que venimos desarrollando en compañía de la empresa de Bimar y las administraciones municipales del occidente cercano con miras a promover el turismo y además el mejoramiento y conservación de la biodiversidad en nuestra subregión. El conocer cada una de las especies que habitan el territorio aseguran conocedores es un potencial turístico que se puede explotar en el occidente. Este primer festival de aves del occidente antioqueño programado por el SENA para nuestra región y en unión con todas las instituciones que se han vinculado a este evento más los municipios es la oportunidad de entrar al mundo fantástico de la avicultura de saber cómo podemos conservar la naturaleza de hacerlo de manera sostenible de convertirlo en una riqueza con el aviturismo. Es importantísimo que como seres humanos conozcamos las aves que hay en Colombia porque realmente es un lujo es algo que ningún otro país nos puede copiar en el mundo Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y como les dije en aves somos el más rico con 1942 especies y yo los invito a todos a que realmente aprendamos más de aves en la Sociedad Antioqueña de Ornitología estamos más que dispuestos a dar toda la información necesaria para que aprendamos de ellas y sepamos comunicarle al resto del mundo estas ollas que tenemos acá que de hecho tienen un potencial ecoturístico brutal impresionante que realmente no hemos sabido dimensionar. Asistentes al evento dieron su opinión sobre este festival. Que se dé un evento como este el primer festival de aves en la subregión del occidente de Antioquia es muy importante porque de una u otra manera es un llamado a la conservación es esa tocadita de campana para todos nosotros los seres humanos, los animales más depredadores del mundo a que tomemos conciencia. Porque fomenta el conocimiento y la educación a la conservación de los recursos naturales y por ende ecosistemas que con ellos vienen en constante articulación las aves que son de gran importancia para nuestros territorios. Durante el encuentro hablaron sobre el pájaro endémico de la subregión que lleva por nombre Cucaracherito Paisa.